Yo veo al equipo muy bien, estamos muy motivados, muy ilusionados, somos una gran familia todos y nos merecemos algo grande. El equipo está en alza y el sábado tenemos la primera final, no queremos desengancharnos en la liga y queremos meter presión a nuestros dos rivales. Ahora mismo nos quedan tres partidos, sabemos que si ganamos los tres partidos tenemos opciones de ganar la liga, así que nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y luego ya veremos lo que pasa. El Real Madrid nunca se rinde, yo creo que el equipo lleva haciendo una temporada en este tramo final muy regular, estamos jugando los partidos muy bien. El ver a toda esa gente apoyándote es muy especial, es muy bonito, he tenido la suerte de tener muchísimas noches aquí en el Real Madrid viviendo estas cosas y yo creo que al final la afición al estar contigo los jugadores nos sentimos muy arropados y todo es mucho más fácil. Ver las imágenes, las vuelves a ver y te vienen de nuevo todas esas sensaciones que son inexplicables. El miércoles tiene que ser una fecha que quede en la retina de todos los madridistas y bueno, animaros a que vengáis a apoyarnos tanto fuera del estadio como al estadio porque nosotros vamos a estar ahí, vamos a responder, vamos a dejarnos todo sobre el césped y ojalá que podamos llegar a Milán y poder compartir una final de Champions Nova. ¡Gracias!